Con muchas expectativas, con mucha ansiedad, ahora el sábado 28 inicia la temporada oficial de la categoría mayor de la Asociación Paranaense de Softball, Primera División, ni más ni menos que con los campeones del mundo en cada uno de sus clubes. Tenemos programada, o sea, empieza a partir de las 14, 16 y 18 los juegos y tenemos programada a partir de las 12 horas todo un evento de comidas que van a acompañar la parte de juegos y con la idea de que sea una jornada solidaria. La intención es que toda esa persona que pueda ir, que vaya con un paquete de pañales que van a ser donados al hospital de niños. Así que, bueno, muy felices, muy contentos, porque vamos a poder presenciar a partir de ahora a los campeones del mundo y los campeones panamericanos aquí en la ciudad de Paraná. Contanos cómo surgió esta idea de que sea solidario, de juntar pañales, ¿cómo nació? Bueno, se fue dando, se fue dando en charlas, la intención es que no tan solo sea la parte del juego, sino que la gente pueda encontrar en el Estadio Mundialista de Softball otro tipo de actividad como para ir pasando la tarde. Y bueno, de allí alguien tiró la idea, la verdad que entre todos se va dando esto, tiró la idea de hacer una jornada solidaria e inmediatamente, absolutamente todos dijimos que sí. Y creo que va a ser un puntapié inicial para seguir haciéndolo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!